¡Hola! Yo soy Denise y hoy te traigo este maquillaje inspirado en el color del año que es el rosa cuarzo es una colaboración con varias amigas de YouTube en la cajita de información te dejo sus links para que pases a ver sus videos y si quieres ver como hice este maquillaje y te gustaría aprender a hacerlo quédate conmigo voy a comenzar aplicando mi agua de rosas que a mi me sirve mucho como hidratante voy a dejar que se absorba bien voy a aplicar mi primer, voy a estar usando este de la marca Tango es el HD Primer Foundation y ahora me gustó más como viene el formato porque es más fácil sacarlo no se lo alcancen a ver, pero es un gelecito transparente y este lo voy a poner en las partes donde más brilla mi cara que siempre es como en la zona T es muy suavecito voy a pasar a hidratar mis labios con este bálsamo que a mi me gusta mucho porque se siente como si tuviera hielo se siente muy fresco como menta después voy a estar aplicando este primer de la marca City Color que es en tonalidad beige y con esta brocha de las chinas lo voy a estar aplicando sobre todo mi ojo o todo mi párpado voy a estar haciendo mi ceja con mi pomada de la marca Love en el tono Soft Brown y esta tiene su propia brochita entonces voy a empezar a rellenar voy a cepillar bien para esparcir bien el producto y darle una mejor fijación para evitar que se me hagan pliegues por el primer voy a estar usando mi sombra vainilla de Bisou que me va a ayudar a fijar bien el primer y a que se haga mate para aplicar mi base voy a estar ocupando esta de Covergirl en un nombre se llama Stai Fabulous 3 en 1 y mi número es el 855 Soft Honey dice viene así estoy usando mi brocha esta que es como ovalada de cepillito es la primera vez que voy a usar esta base quiero ver que tal está la cobertura pues a primera impresión si me gustó me encanta esta brochita porque dijo mira tan bonito y tan suavecito voy a aplicar mi corrector voy a estar usando este de la marca Mary Kay en el tono Yellow con esta brochita plana voy a tomar este de la marca L Aguirre en el tono Mahogany tienes que presionarlo para que salga difuminando primero los colores oscuros difumino muy bien difumino muy bien difumina del amarillo con mi misma brochita plana y ahora voy a tomar esta que es más gordita y voy a difuminarlo mejor y voy a empezar a integrar bien voy a tomar mi paleta de contorno de Pro Lux y voy a tomar el tono amarillo banana con esta brochita en punta china y voy a empezar a sellar después voy a tomar este café y mi brocha esta es de Sonia Cash Hook voy a empezar a sellar el contorno que ya hice mi polvo de la marca Shaeri en el tono Medium Beige y voy a empezar a matificar todo lo que ya hice compactándolo bien voy a tomar este rubor de la marca Bisú en el tono 01 Salmón que es como muy bonito el color estoy usando esta brocha de la marca Sonia Cash Hook y voy a empezar a aplicarlo voy a tomar este iluminador de la marca Dora en el tono 01 Soft and Gentle que es como un dupe del de MAC y voy a tomar esta brocha de vainico este color se ve muy muy bonito no sé si se alcance a distinguir el ligero brillito que da muy sutil y muy elegante estoy usando esta paleta de Nudes de la marca My Colors el primer color que voy a estar utilizando es este estoy usando esta brocha de la marca Cameo que es en punta y la voy a estar poniendo en esta parte difuminando hacia adentro voy a estar poniendo la misma sombra en la línea de las pestañas hasta la mitad difumino hacia adentro después voy a estar utilizando este que para mí es este es el color del año el rosa cuarzo y lo voy a poner en esta parte de aquí para tomarlo como color de transición también lo voy a poner en la línea de las pestañas incorporándolo bien voy a tomar el blanco que viene en la paleta que es mate y lo voy a poner en el arco de la ceja pues voy a tomar este tono que es rosado es como un oro rosado con esta brocha de la marca Sonia Cashwood y voy a empezarlo a meter desde el lagrimal hasta la mitad del ojo es un color sumamente bonito hoy voy a tomar este color que también es brillosito para darle más luz y lo voy a poner encima y en el lagrimal en la línea de las pestañas inferiores voy a estar tomando este color con esta brochita de la marca Kala y lo voy a poner pegado a las pestañas voy a tomar este pigmento de la marca Bon que ya se le borró y lo voy a poner en el lagrimal voy a empezar a hacer mi delineado y en esta ocasión voy a tomar este gel delineador de la marca Motifs en el tono Little Black Dress que es un negro muy muy intenso y se ve súper bonito voy a estar utilizando este pincel fino voy a tomar mi rímel de la marca Framesy y la verdad el delineador me encantó voy a dar una capa estas pestañas postizas de la marca Magic Gear en el número F33 que viene así voy a estar utilizando este lip gloss de la marca Elia Gear en el tono Dreamy que es como un color rosita nude en acabado mate y pues este es el resultado final de este maquillaje la verdad me gustó bastante no suelo usar mucho estos colores pero viéndolos ya juntos se ve bonito y bueno pues no te olvides pasar al canal de mis amigas para que veas sus videos y suscríbete al canal dale like y comparte el video por favor nos vemos pronto bye bye y